Hola Vincent. Buenas. ¿Qué tal? En primer lugar, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Y bueno, cuéntanos un poco quién es Vincent García, cómo decides meterte en este mundillo de la música y por qué el bajo. Vale, pues bueno, soy un bajista de Valencia, con unos 13 años de experiencia en el instrumento y en el mundo de la música. Y bueno, me considero un bajista con personalidad, con un sonido moderno, que me gusta pasármelo bien con el bajo. Y que vengo de la escuela de la calle, que casi todo lo que he aprendido, pues lo he aprendido de manera autodidacta. Bueno, a lo largo de este tiempo he tocado en bandas de diferentes estilos, he conocido a amigos y a músicos de los que he aprendido cosas que por mí solo, pues, no había aprendido. Y bueno, actualmente estoy con mi banda, Funkiwish, que es mi banda principal. Hacemos una fusión de rock, funk, mestizo. Estamos tocando en muchos festivales estatales. Y bueno, también soy profesor en la Escuela de Música Moderna FUZ, en Valencia. Y bueno, de ahora para adelante voy a seguir tan inquieto y curioso en este mundo que es el de la música y tocar un instrumento. Y bueno, lo de empezar a tocar el bajo fue un poco por, en el instituto hablábamos de montar una banda. Y bueno, fue un poco por descarte, porque los compañeros querían lo más top, ¿no? La batería. Suele ser así. La guitarra, la voz, el bajo, pues nadie lo quería. Y bueno, pues a raíz de ahí yo me puse a curiosear un poco. Y en mi casa siempre ha estado presente este trabajo. Mi madre cantaba y mi padre era trompetista y tocaba en una orquesta. Y bueno, pues yo de vez en cuando iba a alguna prueba de sonido, me colgué el bajo en una prueba. Y bueno, pues ahí empezó la motivación, ¿no? Para pedirle el bajo a mi padre e insistirle. Y bueno, a la semana pues me compré un bajo, un ampli, un libro que se llamaba Aprende ya a tocar bajo. No a tocar el bajo, a tocar bajo. Y nada, hasta ahora. Muy bien, ¿no? Has comentado que tus padres también se dedican un poco a la música. En Valencia es un sitio donde hay muchísima tradición y muchísimos músicos, ¿no? Grandes músicos, ¿no? Así es. En Valencia hay mucho nivel y mucha gente que está en este mundo muy a tope, muy a tope. Genial. Como bajista, ¿quiénes son tus referentes? ¿Hay algún bajista por el cual tengas especial devoción? ¿O alguna banda que ha marcado realmente tu manera de tocar? ¿O la que te dijo, la que te ayudó a arrancar con el instrumento? Sí, pues como a muchos bajistas, yo cuando empecé en el mundo del bajo es también cuando empecé a escuchar un poco de música alternativa. Y bueno, pues como a muchos bajistas me ha influenciado mucho Fleet, de los Rejo Chili Peppers. Bueno, mi padre también siempre me ha hablado mucho de Jaco, que tenía un vídeo, el vídeo que hemos visto todos de Jaco, muy famoso, que está en YouTube. Me llamó mucho la atención Marcus Miller, Víctor Gutten. Además, esto fue curioso porque ahí, claro, empecé a curiosear del slap y yo me pensaba que con mi bajo no se podía hacer slap, porque a los dos meses de estar tocando el bajo ya me junté con los que son ahora mis compañeros de la banda. Y al llegar ahí, Jota, mi compañero de guitarra, me dijo que no sabes hacer slap. Y yo le dije, no, es que con este bajo no se puede. Porque claro, en casa tenía un amplio así de pequeño y cuando tocaba sonaba madera. Y claro, pues era un poco, imagínate tú la idea que tenía yo. Y bueno, a partir de ahí ya empecé a hacer slap, pues fijándome mucho en Marcus Miller, Mark King, Víctor Gutten. Y bueno, pues esos bajistas así a nivel internacional, por lo normal algunos, me han marcado bastante. Y bueno, luego bajistas nacionales, pues Pepe Bao, un grande, no necesita presentación, que además he tenido la suerte de compartir escenario con él. Ha venido a hacer una colaboración con mi banda, con Funkiwis, e hicimos ahí una batalla de slap. Hice lo que pude, pero bueno, la verdad es que fue como un sueño cumplido. Tienes una cuenta hoy en día en que las redes sociales son tan importantes y que los músicos pues obviamente utilizan como medio para llegar a sus seguidores. Tú tienes una cuenta de Instagram que está creciendo muchísimo últimamente. Cuéntanos un poco qué tipo de contenido te gusta subir a la cuenta que tienes. Y luego también si es como medida de promoción para ti, si estás pensando en abrir otros canales, como puede ser un canal de YouTube, donde subas contenido didáctico para bajistas. Cuéntanos un poquito en este aspecto. Vale, pues a ver, yo siempre he sido músico que siempre he estado creando y siempre tengo ideas por ahí. Y bueno, pues Instagram ha sido una manera de darle vida, darle vida a las cosas que hago. Subo pequeños groups de slap, de dedos, algunas lecciones de slap, pero me lo toco más rápido y más lento. Y la verdad es que está funcionando. Ya te digo, al ser constante y tal, pues la página está creciendo. Perdón, ¿tú crees que la constancia es la base de que el canal crezca y que la gente te siga? De momento creo que sí, porque a mí me está funcionando. Entonces yo creo que si eres más constante, pues la gente te sigue, ¿no? Para ver que subes esta vez. Yo creo que sí que es la clave un poco. Y bueno, alguna otra manera de promoción, pues me gustaría a lo mejor hacer alguna colaboración con algún músico, de los que admiro, o hacer un tema mío, un tema mío, pero en estudio, con banda, con pitos, con teclado, y hacer algo así un poco más humano, ¿no? Pues eso, tocar con músicos, que al final eso mola bastante. Pero sí que no descarto la posibilidad de en un futuro hacer algo online, ¿no? Algo de enseñanza online, una página web, no sé cómo, porque veo que al final internet es que está todo, ¿no? Y por ahí, ya te digo que con lo de las lecciones de Instagram y tal, me están preguntando muchas cosas, y pues la verdad, que no lo descarto. Siguiendo un poco en la línea, ¿no?, de lo que estábamos hablando, ¿no?, de redes sociales, hoy en día los músicos, lo que es la industria musical, ha cambiado muchísimo respecto a hace 30, 20, 30, 40 años, y los músicos están reinventándose constantemente para poder vivir de la música, ¿no? Así es. Hoy en día, pues, lo que hablábamos, redes sociales, clinics, clases, colaboraciones con marcas, incluso grabaciones a distancia, ¿no? Es algo que cada vez se está haciendo más. Grandes músicos, pues hoy en día la distancia no es un problema, y aprovechan el internet para grabar a distancia con otros músicos, ¿no? ¿Qué tienes pensado tú en ese aspecto para seguir creciendo y qué horizontes? ¿Cuál es tu...? Si te has puesto algún techo, ¿cuáles son tus metas más cercanas a corto o a corto plazo? Pues bueno, de momento, la verdad es que llevo poco tiempo, poco tiempo, digamos, viviendo o malviviendo de lo que es la música, porque hasta hace un año siempre lo he estado combinando todo con diferentes trabajos. He ido a coger naranja, he podado, he sido barrendero. Lo que ha agafado. Sí, sí, o sea, a mí no se me caen los anillos, ni mucho menos. Y nada, pues fue eso, ya te digo, el año pasado, pues que me salió una gira con mis compañeras de Mafalda, se me acabó el contrato del trabajo, me dijeron también que a los pocos meses iba a dar clases en la escuela en la que estoy como profesor, y bueno, yo también siempre he tenido alumnos, lo que pasa es que se me acabó el contrato, pues lo que hice es darle un poquito más de caña, y entonces fue como que dije, mira, me ha llegado el momento, voy a ir con esto a por todas y a ver qué pasa. Y bueno, la verdad es que hasta ahora, pues guay, porque estoy también organizando algunas jam sessions en mi ciudad, tengo un proyecto también para fiestas privadas, me está funcionando bastante lo de las clases online, estoy en la escuela, en fin, voy montándomelo como puedo y a ver si funcionamos. Bueno, respecto a hace unos días, hace un par de semanas aproximadamente, anunciamos como nuevo fichaje, como nuevo artista de GR Bass, esta marca de bajos made in Italy, 100% made in Italy, y que está también GR Bass creciendo muchísimo en los últimos años, con grandes ideas, que luego ya comentaremos. ¿Cómo conociste tú GR Bass? ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando tocaste por primera vez tu cabeza? Pues GR Bass lo conocí a través de Mique Santamaría, bajista que he mencionado antes, que admiro muchísimo, y bueno, pues a veces comentamos cosas por redes y tal, y me comentó de esta marca, y bueno, yo la había chequeado en Instagram, pues había visto el logo, las pantallas, pero no había escuchado nada. Y bueno, ya me puse a indagar un poco, Mique también tenía un vídeo, y la verdad es que buena sensación, así a priori, la imagen y tal, y el sonido por redes, bastante guay. Y bueno, al poco tiempo, pues la marca se puso en contacto conmigo, y me ofreció el endorsement, y bueno, pues me enviaron el material, y yo pues cuando me llego a casa y lo probé, la primera sensación fue que sabía que iba a ir para adelante, porque fue un sonido natural, algo muy sincero, que sonaba mi bajo, los dos bajos que tengo, pues los probéis, sonaban a ellos mismos, y eso me gusta mucho de los amplis, que no transforme el sonido del bajo y que... Que respete el sonido de tu instrumento, ¿no? Sí, que sea real, que no haya ninguna capa de nada, y ya te digo, pues que la primera sensación fue muy guay, muy guay. Antes nos has comentado que eres autodidacta, lo cual es realmente sorprendente, viendo el nivel técnico que tienes al tocar el bajo, ¿no? ¿Qué consejos le darías tú a alguien que quiere empezar a tocar el bajo? ¿Por dónde crees tú que sería bueno empezar? Pues yo creo que lo primero sería pedir algunas buenas posiciones de lo que es, un poco genérico de lo que es tocar el bajo, y bueno, pues a raíz, hoy en día hay muchos tipos de vídeos, muchos tipos de tutoriales, y lo que aconsejo es, pues, tener motivación, estar curioso, sacar muchas cosas de ido, y echarle bastantes horas. También aconsejo que, pues, yo no empecé con ningún profe, porque tampoco tenía mucho tiempo, y estaba un poco descubriéndolo yo mismo, pero sí que recomiendo que, antes de viciarse a una cosa, digamos, mala, o que no es, digamos, del todo correcto, pues recomendaría tomar unas pequeñas clases para que te den unas pequeñas pautas, y tú con eso ya tirar. Pero vamos, simplemente tener ganas, sacar cosas de oído, y practicar un buen tempo, y tirarle todas las horas que puedas. ¿Aconsejas practicar con, ahora que has nombrado el tiempo, ¿aconsejas practicar con metrónomo? Sí, aconsejo practicar con metrónomo, y sobre todo grabarse, grabarse con cualquier programa, porque cuando te grabas es cuando dices, joder, qué malo soy, porque te estás grabando y ves todo si va al sitio, entonces eso es lo que aconsejaría, también aconsejaría bastante tocar en directo, porque en nuestra habitación no estamos sometidos a nada, estamos tranquilos, y ahí parece que tocamos que flipas, pero luego, donde se ve reflejado todo es en el directo, cuando tocas con gente, cuando estás improvisando algo, ahí realmente es cuando te conoces, si tú crees que vales 100, pues ahí digamos que seguro que bajas a un 70, y ahí te empiezas a conocer, y ahí empiezas a trabajar un poco de las cosas que careces, y lo que tienes que trabajar, eso es lo que... Sí, esto es algo que he hablado con muchos amigos músicos, que tocan en directo, que muchas veces el problema es que la gente practica en casa sentado, y por ejemplo, y no practican de pie, que es como en directo vas a tocar, entonces luego te encuentras en el directo, que no es la misma posición que estás acostumbrado, entonces ellos recomendaban siempre los repertorios en tu casa, practicarlos de pie... Sí, o en el último ensayo, cuando eso, pues practicar de pie, si no has tocado nunca de pie, pues tienes que practicar, saber un poco cómo te mueves tú, o lo que sea, pero yo me refería un poco también a este, de lo que es tocar en directo, que en directo pues no estás en cuatro paredes, hay gente, hay más músicos, y obviamente no es lo mismo. Y pueden pasar mil cosas. Claro, claro, pueden pasar mil cosas. Entonces, y bueno, si tocas de pie, pues si vas a saltar, pues practicar, que no se te vaya, que no toques otra cuerda, y qué sé, cosas un poco que tienes que controlar. Sí, parece que son cosas que obviamos, y luego son súper importantes, que forman parte de lo que es el directo. Yo sé de alguna gente que incluso me ha dicho que se ponen las luces apagadas, con una luz como si fuera en directo. Es que eso a veces, a mí de mis primeros conciertos, eso me ha jugado. Alguna me ha pasado. Alguna me ha pasado, porque claro, estás ahí bastante pez, ¿no?, en la historia, ahí viendo el mástil, y te pegan ahí unos flashazos que dices, madre mía, pues a ver cómo me las apaño. Pero bueno, eso nos ha pasado a todos. Así que... Pues Vincent, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias por venir y a tope. A tope. Vamos. Gracias.